¿Qué es la entrevista? Venga, muy buenas tardes. Aquí los encontramos en entrada de Acaluco. Como pueden ver, aquí está la vendedora. Es una emprendedora. Ella vende atol de elote, ella vende atol de elote, ella vende atol. ¿Cuáles son las palabras que usted me puede decir? ¿Cómo ha visto usted el turismo hoy que ha entrado? Pues ha estado lleno. Es lástima que hoy no me voy a dejar el agua. Yo creo que sí ha estado... hubiera estado más mejor la venta. Así es como son las palabras de ella, como pueden ver. Aquí vemos a él que aquí está echándose su atolito. ¿Qué me puede decir usted de ese rico atolito? Bueno, pues por aquí andamos en el departamento de Sonsonate, en el balneario Acaluco. Pues aquí estamos tomándolo, un atolito. Hay elotitos, ríguas también, colaborándole aquí a la señorita vendedora. Y le invitamos a que vengan a visitar Acaluco. Bueno, esas son las palabras, ¿verdad? Para los que lo ven de otra distancia. Espero que se suscriban al canal de Gasparin Blog, denle like, compartan. Porque tiene un buen canal, un buen contenido. Suscríbanse al canal de Gasparin Blog, denle like. Saluditos, saluditos desde la distancia.